Tengo clavada en el alma como una canción que implora Como una canción que llora, un infortunio de amor Es la tristeza que canta por una ilusión Que muere por un olvido que hiere, es la canción del dolor Canción del dolor, lamento de un cariño santo Canción del amor, envuelto en un sabor de llanto Canción del dolor, castigo por quererla tanto Amarga canción, prendida de mi corazón Canción del dolor, lamento de un cariño santo Canción del amor, envuelto en un sabor de llanto Canción del dolor, castigo por quererla tanto Amarga canción, prendida de mi corazón Canción del dolor